El proyecto de alianzas productivas El proyecto de alianzas productivas El proyecto de alianzas productivas esto es físico la montería a su propia esta actividad también está enmarcada como dentro de una actividad que se llama visita de monitoreo esta sería la primera visita de monitoreo que sería la visita para iniciación del proyecto dentro de las visitas de monitoreo se hace una visita a varios predios de la alianza se hace la reunión con los productores que están aquí estamos se hace una reunión de cda con el directivo de la alianza me imagino que ustedes ya conocen todas esas esas ciclistas de las que yo les estoy hablando o no si 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 primera reunión de cda en esta visita pues y en las demás visitas pues también se tiene que enmarcar una visita de cda dentro de la visita de que se realice y por último una reunión con la obra la organización gestora acompañante ahorita vamos a repasar un poquito de lo que son cada una de esas otras digamos otro de los fines de hacer la reunión con ustedes hoy además de darle inicio y explicarle a ustedes un poco cómo va a ser el funcionamiento del proyecto es que ustedes aprueben el reglamento del fondo rotatorio y además de eso también queremos que ustedes hoy elija el representante de los productores que va a acompañar al representante ilegal para que acompañe a ese representante legal en el en la ejecución del cda puesto que ustedes tienen voto en el cda entonces tendría dos personas para un voto y lo deben escoger hoy y el fondo rotatorio ya lo habían aprobado también lo aprobaron en acta y el fondo rotatorio ya se van presentando represas con bastante fango y eso toca de pronto tipo de maquinaria y ya ahí no sé qué qué solución se buscará en las cosas que estábamos viendo también esta mañana la visita a los predios y hay algunos productores que ya tienen estanques hechos pues yo pienso que se podrían utilizar esos estanques que ya tienen hechos tienen buena área de despejo de agua lo que a los que les haga falta de alguna adecuación de esos estanques si se hace una adecuación pero no la gobernación con un aporte de 25 millones de esos 25 millones están valorados aquí en alimentos concentrados desde ya ustedes tienen un voto una voz en el cda desde el cda y desde la boga debe hacerse la gestión frente a la gobernación rápidamente 25 millones alimento concentrados entonces hay que empezar a hacer esa gestión rápidamente porque esa gestión para que salga ese recurso en la gobernación siempre es un poco lento entonces eso hay que empezar desde ahora tenemos por aquí a la boga cierto la organización gestora acompañante que está aportando para la alianza 5 millones 500 mil pesos en la ejecución del plan ambiental que van a hacer una serie de capacitaciones que ustedes van a recibir en base a ese plan ambiental que ya está preestipulado desde la preinversión tenemos al sena con 18 millones aportando 18 millones están representados en asistencia técnica me imagino que también cursos cierto capacitaciones que se van a dar dentro del marzo de la alianza y no antes ni después de acuerdo ellos o sea que alcanza que tocaría ser por dentro los que están a cargo de eso no pues desde el cda no hay que solicitar otro curso desde el cda miraremos mirarán como las opciones pues o que dice o que respuesta tiene el sena pero pero tiene que gestionarse el aporte de ese recurso ya se llevó a un tecnificado un que se llama técnico ahora fue un operario y procesamiento de que se levantaron a procesos de la alianza de piezas de hoy y ni siquiera desde hoy cuando se constituye un patrimonio que aún no está constituido entonces ya ustedes no se han convertido en el proceso de la alianza de piezas de hoy digamos cada uno de los socios recibieron la asistencia técnica el curso el curso de parte del centro ya están enrollados en ese conocimiento acerca de la piscicultura que seguiría lo que dice don Germán buenas prácticas en los productos pesqueros manipulación sacrificio empaque, todo eso y lo otro es digamos unos cursos de procesamiento o transformación del producto pesquero porque hacia eso se tiene que eso es lo que estamos haciendo transformación del pescado ahorita estamos haciendo uno que es transformación del pescado que es de 300 y pico de horas con el centro tenemos por aquí también de la UNAR un aporte de 6.270.000 en alergios de la llama están compartiendo aporte con el ministerio con el incentivo modular el incentivo tiene para ese mismo grupo tienen 7.030.000 y ellos tienen 6.270.000 entonces desde el CDA hay que hacer la gestión y la OGA para el aporte de ese recurso en el mismo día riendo y en otras instituciones plan social OGA gerente aprendiz ya vamos a detallar cada uno de esas cosas para insumos hay 100.275.000 ¿cierto? que dentro de los insumos hay alevino hay alimento concentrado alimento concentrado y hay cala pagada dentro de los insumos ojo acá por eso esto se llama proyectos ¿cierto? son proyecciones por eso el documento se llama preinversión porque es un presupuesto de esa inversión que se va a hacer para insumos tenemos 100.275.000 pero si desde el componente técnico la persona que nos va a acompañar en el componente técnico ¿cierto? que va a tener una capacidad que debe tener una capacidad técnica muy buena para ayudarnos a tomar la decisión de ejecución nos dice no es que no necesitamos toda esa plata para la compra del vino vamos a necesitar un poco menos para comprar el vino y un poco más para elimento concentrado eso se puede cuadrar eso se cuadra acá en el CDA ¿sí? pero ojo que esté dentro dentro de ese ruido y que sea para la actividad ¿sí? no es que no ah que nos sobran ahí 50 millones vamos a comprar una moto no se puede comprar moto ni motocarros nada de esa vaina ¿sí? ¿de acuerdo? pero por ejemplo no es que los productores si tienen las cabas pero además de eso necesitamos más cabas de las que tienen porque es que estamos produciendo mucho ¿sí? ahí hay un sobrante hagamos un traslado de recursos ¿sí? un movimiento de rubro y compramos esas cabas ¿por qué? porque son para el manejo de la producción ¿de acuerdo? así sí se puede ¿está claro? está trabajando listo en servicios y arriendo tienen 36 millones que es la asistencia técnica ¿cierto? que se va a pagar durante un año hay que aprovechar esa asistencia técnica ojo hay que aprovechar esa asistencia técnica lo que les dije ahorita préstenle mucha atención a ese acompañamiento técnico que van a tener no no tiren por la borta las recomendaciones que se les dan y háganle mucho seguimiento a la ejecución de esa asistencia técnica ¿sí? que por lo menos ese asistente técnico tiene que visitarlo a ustedes como mínimo una vez al mes como mínimo ¿de acuerdo? en otras inversiones tenemos 26 millones 360 mil y tiene aquí una valoración de elementos de protección personal jaulas de precria pinchorro oxímetro equipo equipo HATS ¿quién sabe? análisis de agua vamos a quitar equipo HATS porque balanza de 50 kilogramos ¿sí? además de eso también tiene por allá la adecuación para viscerado un mesón tanque de agua etcétera ¿cierto? para los 38 productores uno para los 38 productores eso donde lo van a establecer ese mesón o ese digamos que va a ser como un centro para acopio no un centro no un centro acopio acá dice es como sala de proceso correcto ¿dónde lo van a hacer? aquí y que tienen estipulado desde el punto de vista ambiental porque bueno no he leído toda la preinversión pero debe tenerse algo estipulado para el manejo de esos residuos mucho ojo con eso mucho ojo con eso porque podemos gastarnos esa plata allí y que después venga la CDBS y nos cierre eso por contaminación ambiental bueno listo y el otro resto de recursos está en plan ambiental en plan socioempresarial ¿cierto? plan social pago de la OGA ¿cierto? porque la OGA se le hace la OGA se contrata y se paga con ese recurso del ministerio y el pago al incentivo del gerente aprendiz de la alianza eso da un total de 241 millones 308 millones para el incentivo modular ¿está claro? ¿sí? todo claro ¿está ahí cierto? bueno vamos ahora con el temita escabroso del fondo rotatorio pues para el fondo rotatorio trabajamos nosotros ¿cierto? con el incentivo modular el recurso del incentivo modular que son 241 millones 308 mil de ese recurso debemos descontar lo que es plan ambiental plan social pago de OGA gerente aprendiz de la alianza pero como no se da plan social en esta alianza entonces descontamos solamente como no se da plan ambiental descontamos solamente plan social pago de OGA gerente aprendiz ¿sí? que eso nos da ¿cuánto? ya ustedes tienen por ahí el ¿cuánto da eso? 1302 millones yo quiero que me digan 162 millones 162 millones respondido con la pregunta el IVA era la plata esa el que estaba era como confundido son 162 millones 635 mil descontando ya lo que es la OGA el recurso que ustedes tienen que retornar al fondo rotatorio ¿cierto? ¿sí? ese fondo rotatorio es para el ministerio ¿cierto? es para el ministerio ¿sí? no, no es para la asociación ¿para quién? para la asociación ¿quién va a manejar ese recurso ¿va a manejar la OGA? ¿sí o no? no ¿quién lo va a manejar? la alianza la asociación la gobernación la alcaldía ese es lo que va a manejar la organización de productores ¿sí? una vez se retorne eso al fondo rotatorio eso va a funcionar en la organización de productores la organización de productores tiene junta directiva va a tener un gerente aprendiz capacitado el representante legal ¿sí? que van a manejar ese recurso ¿sí? ¿de acuerdo a qué? de acuerdo a ese reglamento que ustedes van a aprobar porque ya no vamos a ir de pronto en la polémica les voy a decir cómo va a funcionar eso se va a contratar la persona ¿cierto? que les va a hacer el seguimiento a ustedes esa persona inicialmente se tiene que encargar de hacer un diagnóstico inicial de cada uno de los predios dentro de ese diagnóstico va a diagnosticar y va a mirar qué requerimientos tiene cada uno de ustedes ¿sí? con respecto a ese tema de infraestructura la alcaldía va a funcionar y señores alcaldías tenemos de estos 38 productores tenemos 15 que necesitan una retro y tenemos el otro resto que es un burdo para deportar y sobre todo adecuación no es que vamos y se va a construir adecuación adecuación entonces hay estanques que se necesita de pronto hacer un... oiga hermano oiga yo le decía algo verdad que hay que estipular por eso es el diagnóstico y valga que trajiste por la zona extrema de que hay hay beneficiarios que a veces por ejemplo cuentan con dos estarios ese beneficiario ya tiene estipulado uno o dos estanques no va a decir no yo quiero que me hagan tres el otro que tiene no cada beneficiario ya debe haber un diagnóstico la capacidad de uno o dos estanques los que no tengan ningún ser que necesitan la construcción los otros necesitan la adecuación para que se va a hacer dos estanques donde hay la capacidad puede tener la capacidad de cuando uno ¿si? ya eso ustedes lo vinculan el que va a hacer el que va a hacer el diagnóstico para ellos el que va a hacer el diagnóstico 1200 metros cuadrados por producción se empieza a hacer con todos los productores pesícolas tanto del municipio de Montería como el departamento de Córdoba una cooperativa y colocar un centro de acopio allá en la ciudad de Montería donde se recolecte toda la producción del departamento y allá se comercialice con mayor atelar ya es un logro que ha hecho digamos la asociación a su proveedor de los que asimieron eso ¿qué les digo? mire el municipio se proyecta digamos a nivel nacional como uno de los primeros en producción de cachama en la actualidad está ocupando entre el primero y el segundo lugar se están haciendo diferentes proyectos por parte del Ministerio de Agricultura en el sistema de geomembrana para el cultivo de tilapias rojas en tanques de geomembrana con sistema del bioflop ya eso va a aumentar mucho más la producción de tilapias rojas en el municipio de Montería se proyectan estipuladamente de 140 a 150 toneladas anuales de tilapias rojas con estos tres proyectos maracayos corregimiento de tres piedras en las palomas y en el caño viejo balotado van a funcionar ya esos proyectos ya están en las instalaciones de los tanques quiero de parte del municipio de Montería y el equipo de la agencia rural área de agricultura también ofrecerles ese acompañamiento a ustedes durante además que ha sido el segundo en la alianza de aporte el equipo de agricultura está disponible para cada para llevar a cabo también en lo que nos requieran un acompañamiento también a cada uno de ustedes en la parte de asistencia de ellos muchísimas gracias por camino ya llega ahora retro mucho mejor ya llega bueno hoy se está dando iniciación al proyecto de alianza de alianza productiva de piscicultura aquí en la asociación de la vereda del corozo asistiendo los delegados de la gobernación de la alcaldía municipal de montería y otras delegaciones y esperamos que este proyecto sea beneficioso para la comunidad y para la región y aquí y ya cuando he tratado mi compañero un compañero de terreno vengo y la con la y y Gracias por ver el video.